En Teapa eligen a la abuelita del año. Teapa, Tabasco, a 23 de agosto, de 2014. Con la finalidad de recaudar comestibles para apoyar a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de desventaja, el DIF Teapa, llevó a cabo el evento de elección de la abuelita del año 2014, mismo que contó con la participación de 10 abuelitas teapanecas que se sumaron a tan noble causa. En presencia de la señora Hilda del Carmen Nazmitia Aguilar, presidenta del DIF Teapa, y la señora Luz María Alor Cruz, regidora del Ayuntamiento y represente personal de la licenciada Hilda María Ayer Guasmitia, presidenta municipal de Teapa, así como de la regidora Dalilla María Cano Balboa y Violeta Chacón Gurría, coordinadora general del DIF y Lorenzo Idoarte Aguilar, director general de dicha institución, las participantes realizaron el tradicional recorrido por la pasarela, siendo ovacionados por el público asistente. Entrevistada durante el evento, la presidenta del DIF Teapa, indicó que el evento, se llevó a cabo con la intención de recaudar kilos de ayuda para los adultos mayores, por lo que para acceder a este, el público debía únicamente aportar un kilo de cualquier alimento o un litro de aceite de cocina, con lo que además la sociedad civil se involucra a la tarea de ayudar a los adultos mayores de escasos recursos. Para nosotros siempre ha sido muy importante el sumar esfuerzos con la sociedad civil, dado a que en algunas ocasiones el presupuesto que manejamos es limitado, pero con la participación de la ciudadanía, podemos lograr todavía más y mejores acciones para coadyuvar a los grupos vulnerables, indicó la señora Eldas Mitia.